Flor y Canto presenta Una sola barca Y de que Jesús no se había embarcado Con sus discípulos Sino que estos habían partido solos En eso llegaron otras barcas Desde Tiberiades Al lugar donde la multitud Había comido el pan Cuando la gente vio Que ni Jesús ni sus discípulos Estaban allí Se embarcaron Y fueron a Cafarnaún Para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó Yo les aseguro Que ustedes no me andan buscando Por haber visto signos Sino por haber comido De aquellos panes Hasta saciarse No trabajen por ese alimento Que se acaba Sino por el alimento Que dura para la vida eterna Y que les dará El Hijo del Hombre Porque a este El Padre Dios Lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué debemos hacer Para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios Consiste en que crean En Aquel A quien Él Ha enviado Palabra del Señor Mis queridos hermanos Invitar a Jesús En serio Para que se quede Con nosotros Exige Una actitud Sincera De búsqueda De Él Por eso Preguntémonos ¿Por qué busco a Jesús? Y entonces Aceptemos La recomendación Del Señor No trabajen Por ese alimento Que se acaba Sino por el alimento Que dura Para la vida eterna Mis queridos hermanos A todos nosotros A todos nosotros Nos gustan Las cosas materiales No caigamos Nosotros también Nos podía decir Ustedes no me buscan Porque han visto signos Sino porque se alimentaron Del pan Jesús No se molesta Porque Hayamos comido Y nos hayamos saciado Sino Cuando a Jesús Le preocupa Nuestra intención En buscarlo A Él Es decir A veces nosotros No estamos buscando A Jesús Estamos buscando El pan material Que nosotros Creamos en Jesús Centrémonos en Él Y alimentémonos de Él Porque no solo De pan Vive el hombre Tú y yo Trabajemos Por el alimento Que dura Para la vida eterna Y no estemos Buscando Y buscando Y buscando Ese alimento Que se acaba Trabajemos entonces Por el alimento Que dura Para la vida eterna Busquemos a Jesús Y que nuestro corazón No esté buscando Solo Las cosas materiales Busquemos al Señor No trabajemos Por ese alimento Que se acaba Bendiciones Paz y bien Y fortalezcamos Nuestro ser De resucitados Aceptando a Jesús Como compañero De nuestro camino Flor y canto Santa María Reina de la Paz No trabajemos Y que nos va a ir